Bueno, pues vamos a arrancar este set de Kendo contra HD Trainer Ya es un B5, ambos jugadores ya tienen más tiempo de aprenderse el matchup, supongo Tendrán más que salir estos pedazos de jugadores Y más que nada, sobre todo, para adaptarse a los enemigos Aquí en la adaptación, de momento, un rápido 50%, 60% que consigue HD en Kendo No sé si has visto esa manera tan increíble de librarse del agarre agachándose en la rampa de Yoshi Aquí un combo, un ladder combo muy bonito de Kendo, se lo lleva, lo pone en situación de Edgeguard Por ahora lo que estoy viendo es que Mithra está dominando sobre todo el stage por el tema de los aéreos rápidos No está dejándolo prácticamente que HD se aproxima al centro Ahora parece que un poco, pero lo vuelve a agarrar, lo manda para arriba, lo está mareando continuamente Está siendo la mosca puñetera que llega que es Mithra Que es simplemente estar todo el tiempo encima de Twitch Ahora sale Pira, se ve que ya Kendo está buscando la kill Vuelve a Mithra, no estando muy seguro de lo que está intentando hacer Estará buscando, probablemente, sacarlo fuera offstage ¡Uh! Pedazo de Downer de HD Un pedazo de Downer que le saca del abby con el que estaba intentando volver al escenario Y ahora se ve que las tornas se han vuelto Ahora... ...viendo a HD en una desventaja muy clara contra ese terrible upper Al final va a ser el backer el que se va a llevar el primer stock de HD Volviendo a la partida a un estado neutral Bueno, aquí tenemos como se están volviendo a pegar en este neutral El que, bueno, parece que vuelve a ser lo mismo, ¿no? En el que está otra vez Mithra con sus aéreos Pero aquí HD acaba de hacer una conversión bastante bonita con ese... ...con ese jab Ya que vuelve a mandar a HD de ventaja ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ese Downer de Pira! El Downer que lo pilla después de esa tan inteligente recuperación Usando el wall jump de... Estaba muy ajustada esa recuperación Estaba muy ajustada, le ha dejado un punto muy... Una desventaja clara sabiendo el... ...Downer tan grande que tiene Pira Y ahora una... De nuevo HD no consigue salirse de los escenarios... ...del borde del escenario ¿Qué ha pasado? Eh... No consigue salirse del borde del escenario Y otra vez vuelve Kendo a enviarlo fuera Esta vez volviendo con el wall jump Que le devuelve... Que le devuelve... Ha sorprendido a Kendo Poniéndolo en una ligera desventaja Pero de nuevo HD no consigue salir del... ...del borde Se está llevando un porcentaje muy grande Poniéndolo en una... ...en una desventaja... ...muy grande Sabiendo que Kendo está en su segundo stock al 120% Pero el porcentaje de HD trainer sigue subiendo Y no... Y está en una situación complicada desde luego Tengo problemas para HD para llegar al centro del escenario Porque... ...está continuamente Pira No ha llegado a agarrarse del borde Pero vamos... Igualmente... Veo a un HD bastante frustrado por acercarse al escenario Porque... ...está Mizra pokeándole en cuanto puede Y sacándolo fuera Y ahora está amenazándole con Pira Porque con cualquier jab, con cualquier aéreo prácticamente Como ese mismo Ese downer a Apple Y lo puede demandar... Vamos... De nuevo en situación de desventaja HD que no consigue salir del borde No... No consigue el volver al centro del escenario Lleva mucho tiempo sin estar desventaja Y ahí está... Como explota la poquita que consigue Consiguiendo desde... ...48% Y... Veremos a ver Kendo si consigue... ...de volverlo a ese... A ese borde Porque tiene 140 Tiene ya un rage considerable Lo mismo se puede volver... Aquí la torna Acabo de respirar Cuidado que Wizz y respirando Y con un rage Lo mismo vuelve No tiene complicado pero... Pero... Queda HD Queda HD Está... Está poco a poco rascando Antes que hemos visto que estaba el 121 Pira con 2 stocks Y ahora mismo tenemos ese... Scythe Que no va a conseguir más largo todavía Muy buena DI Muy buena DI Estando en HD Ha conseguido un 84% Y quitarle un... Un stock a Kendo Estando todavía en una desventaja muy clara Contrapira Que cualquier toque ese va a ser el justo que le va a quitar la... La última stock a HD Dando el 1 a 0 a Kendo Y una partida eh... Que HD casi consigue... Casi consigue remontarla Ha estado... Ha estado... A muy... A muy poco Ha conseguido rascar el de porcentaje a pesar de haberle... De haber estado en desventaja de stocks Y de porcentaje... Y lo ha llevado a un punto bastante... Bastante... Igualado... Si no... La verdad es que... He visto a HD sufriendo por ese... Take control en toda la partida... Y al final ha acabado... Prácticamente remontándolo... A una pena que al final acaba ya... Comiéndose ese... Dash Attack... ¿No? Pero... Pero vamos... Yo veo un muy buen trabajo por HD... Yo creo que... Se puede adaptar perfectamente... Al estilo de juego de Kendo... Y... Y poder remontar perfectamente... Si... Ya lo hemos visto como en esa... Esta última stock... Han estado... En una desventaja de 120 a 60%... Teniendo un stock más de Kendo... Y ha conseguido igualarlo bastante... Así que... Se está viendo que... A pesar de que haya un stock de diferencia... HD... Es totalmente capaz... De... De volverlo a neutral... E incluso ponerse en ventaja... No... Ese stock de diferencia... No ha marcado... No... No ha sido una victoria clara para Kendo... Pues... Arranque esta segunda partida del set... De este Best of Fire... En el que... Creo que van a... Talon City... Este escenario... Yo creo que... Beneficia un poco a ambos... ¿No? Porque... Al final... Lo mismo... Pira... O sea... Misra tiene esas plataformas con las que puede... Seguir... Eh... Molestando y... Y sacándolo fuera... Y apoyarse para hacer sus combos... Y sobre todo el upbeat también de... De Pira que puede... Sorprender bastante... Y además... Wifi también... Al tener la blazón... De los lados... Bastante corta... Puede sorprender mucho con la... Con la pelota... ¿No? Con ese edge wall... Entonces... Yo creo que es una... Un escenario que... Que aún pueden aprovechar... Sí... 61%... Así como decía... Estando en una situación... Un pequeño stir down... En centro del escenario... Mientras Wifi cargaba... El saludo al sol... Y... De nuevo... Kendo lo consigue sacar del escenario, ya sabes, es una partida mucho más igualada, HD ha conseguido salirse de esa presión constante en el borde en la que le estaba poniendo Kendo en la anterior partida. Y ahora, un tradeo que ha sacado a los dos del escenario y HD consigue quitarle el primer stock a Kendo con un backer. Y al 105% ya está Pira fuera, está prácticamente a un toque de perder la stock, no se puede desconfiar nunca con Pira. Además en este escenario, tiene en cuenta que HD se puede ir a la esquina y tiene más fácil, como acabo de ver, hacer un deep breathing. O sea, lo tiene mucho más sencillo en este escenario que en otros más pequeños porque no es tan fácil campear en este escenario. Claro, tiene mucho más espacio fuera del escenario donde puede cargar esos deep breaths e incluso tirar la bola antes de tener que recuperarse. Eso no es ningún problema para Wii Fit. Ahí ha intentado leer la recuperación baja pero no ha conseguido. Kendo ha vuelto por encima. Aquí vemos como de nuevo en el borde. Esta vez sufriendo un poco menos y consiguiendo salir. Oh, le ha pillado el principio de ese side beat. Ese edgeguard que se ha hecho en la plataforma que ha acabado finalmente en un downer. Muy buena opción de HD. Ese deep breathing que tiene todavía, que todavía amenaza con meterle combos. Y aquí, como hemos dicho antes, un stock puede no significar mucho sabiendo el potencial de estos dos jugadores. Ya hemos visto que HD ha conseguido... Bueno, ha acabado en un 60% sino más a Kendo de una sola interacción pero Kendo no se está quedando atrás. Se está consiguiendo porcentaje poco a poco. Está poniendo HD en desventaja. Deep breathing, furbo... Deep breathing, furbo, pero Mises te está diciendo que no, que te eches paña con la espada. Está la cosa chunga. HD tiene por lo menos niñas pa' landear, pero finalmente lo está haciendo. Está consiguiendo. Esta partida le está yendo mucho mejor. Está teniendo mucho mejor resultado. Esta era una desventaja muy rascinante. Uff, consigue regrarse con el rayo del api de... De Nithra y se va a que... Se va a que... No sé si ha sido Shinpok o que ha pillado a HD haciendo alguna otra opción. Pero de vuelta a un stop contra un stop. Esta vez HD aún muy con el apetaje y consigue enterrarlo a AppSmash. Y ya empata... Empatando el marcador a 1-1 para HD. Esta partida mucho más igualada, ¿verdad? Sí, no. Esta partida, aunque HD la consigue ramar, pero Kendo igualmente se la ha podido... Se la podía perfectamente llevar Kendo por sorpresa. O sea, estos jugadores tienen un nivel que se pueden adaptar perfectamente al otro. Es que cualquiera de los dos puede ganar, pues ya. Incluso en las interacciones, incluso en los momentos en los que están más igualados... Se puede ver que en cualquier momento la interacción puede darse la vuelta... Y uno puede volver a la desventaja como estaba antes... Y el otro puede continuar con ella. En ningún momento se sabe... Hay una ventaja clara porque... Si consiguen quitarse el primer stop, el otro está ya un porcentaje alto, como aquí hemos visto. Y las situaciones de último stop se van a estar repitiendo a lo largo de todo el set. Esta vez parece que van a Mold Waterpill. Creo que es un escenario que para HD le perjudica un poco, ¿no? Porque al final tiene menos espacio para ese Deep Breathing. Pero bueno, también al ser más pequeño, pues... Supongo que será más fácil llevarlo al borde. Donde pueda aplicar más ese Light Trap con el Side Rift, el Curve. Pero bueno, a ver qué tal se da. Mucho más agobiante esta partida en principio. Claro, al ser más pequeño aquí... A7 se puede quitar un poco con menos espacio. Para hacer su Deep Breathing offstage. Pero puede ser que Kendo aquí tenga una ventaja un poco mayor por las plataformas. Ya que los Haptails de tanto Pira como Mithra atraviesan las plataformas. Y eso puede hacer que el landeo para HD sea un poco más complicado. Como estamos viendo, no toque el suelo sin que Kendo lo vuelva a lanzar hacia arriba. De nuevo en desventaja en el borde que consigue quitarse ese Aper que todavía no va a matar. HD consigue escaparse del Aper. El Captil, perdón. Aquí vamos a HD otra vez en problema. El cual... Lo está pasando un poco mal. Lo está a 130 ya. Cualquier cosa de Pira que le toque está muerto. Completamente. Casi, casi. Le ha salvado porque le ha dado con la pelota. Le ha rebotado la pelota y le ha dado la que le ha enviado hacia arriba. Está en una situación bastante complicada, ¿no? Para los dos. Porque otra vez de nuevo. Ahora 88. Ya rimando otra vez. HD. Están ambos jugadores prácticamente even. Porque Wizzy de cualquier palancazo puede cargarse a esta Pira, ¿no? Y esta Pira de cualquier interacción también se puede llevar. Y ahí está el palancazo. Tremendo wacker. Ahí está el palancazo que consigue darle una pequeña ventaja a HD. Veremos a ver si con este 164% consigue darle un porcentaje considerable a Kendo para solidificar su ventaja. Pero Kendo no va a dejarle con ese A. Pero a través de la plataforma, como he dicho, las espadas, tanto de Pira como de Miz, atraviesan las plataformas. Y puede ser muy complicado para HD volver al escenario. Ese side big interrumpe con el saludo al sol. Stocks even. Pero en porcentaje poco a poco también se está haciendo even. En esta partida se nota la adaptación de ambos jugadores. Sí, no, ambos jugadores estarán adaptando a su rival, ¿no? Porque además cada uno tiene un game. Es que tiene pinta de que esto va a acabar en un 3-2. Me extrañaría que esto no acabase en un 3-2, sinceramente. Porque además, con los baneos de escenarios y demás, pueden coger un escenario que les convenga más, estén más a gusto. Aunque vaya, que los escenarios que están escogiendo son buenos también para ambos, ¿no? Porque por eso es que estamos comentando, aunque quizás este le venga a pegar un poco a Wifi. Pero bueno, aquí está landeando finalmente con un parry. Ahora vuelve a salir fuera offstage con este side big. Deep breathing. A lo tener en cuenta. Claro, este porcentaje no es seguro contra una Wifi con deep breath. Tres pelotazos que se lleva y casi se lleva. Bueno, 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 bueno. Consigue el ferro, no dejando a Ken no hacer nada offstage. Madre mía. 118%, un upper podría, o un updill que ha conseguido igualar la partida de nuevo. Se está, ya el principio ha sido la falta de adaptación. Y ya esa pequeña ventaja que consiguió HD se ha desvanecido gracias a la adaptación. Y volvemos a estar en una partida muy igualada, un 15-31%. Wifi haciendo Wifi en el borde. Haciendo fútbol, furbo. Tienen las plataformas, un poquito de daño que se lleva a HD. Todavía no tiene una pelota y no consigue quitarse del borde. Ahí lo consigue, mucho daño, muchísimo daño que consigue. Uf, ahí intentando hacer el trick con el smash. Stage. Deep breathing. Deep breathing. Que Wifi con deep breathing es que es algo a lo que tiene que tenerle pánico. O sea, acabo de meterle ahora un backer que le ha mandado. Bueno, bueno. Ese fer como en Spike. O sea, madre mía. Ese let's turn fair no lo he visto yo nunca a Wifi training hacer let's turn con el fer. Esa pose ha hecho, precisamente esa. Con esa he acabado con tu vida. Madre mía. Y 2-1 para HD gracias a esa interacción tan bien pensada, tan inteligente. Y vamos, estamos viendo unas partidas muy igualadas, muy intensas todo el tiempo. Ahí uno está encima del otro todo el tiempo, uno en desventaja. Y están siendo partidas muy bonitas de ver. Sí, no, completamente está siendo un espectáculo de trífuga en general ya, ¿no? Está siendo, yo creo que es un éxito, ¿no? Tantos jugadores que han venido desde fuera y tantas matchs que están quedando bastante interesantes, ¿no? O sea, al final tenemos aquí a Pepo, tenemos a Andrés, tenemos a HD, tenemos a Bóngola, no sé, Iván de Sevilla. Que tenemos aquí a todo el mundo. O sea, el FU también. O sea, está quedando yo creo que un torneo bastante bonito y divertido de ver, ¿no? Uh, un cambio. Un cambio de Pina y Místra a Cloud por parte de Kendo. Creo que quizás a Cloud a lo mejor le viene mejor por el tema del rango, pero también es verdad que tiene una frame data más lenta, diría yo. Es decir, se queda mucho más expuesto con su ataque. Es decir, que el Bunker es una muy buena opción. El Bunker es una opción de zoneo muy, muy buena. Además tiene mucho rango y tiene una frame data bastante rápida, creo recordar. Pero, bueno, ya sea Biato Seal, ¿no? Que es de los mejores también del juego, diría. Pero, bueno, a ver cómo se adapta Kendo. Vamos a ver si consigue adaptarse, sí, como estabas comentando. Quizás lo ha hecho por el tema de hacerle un poquito mejor zoning a HD. Y conseguir unas kills un tanto más consistentes. Porque, claro, con Piri y Místra tienes a Pira. Pero si no consigues darle el golpe, Pira está en una desventaja mucho peor que Místra. Entonces, si no consigues la kill rápido, vas a verte obligado a volver a Místra. Y Místra, obviamente, no es que sea de las mejores matando. Sí, no. Místra, aunque es muy buena subiendo porcentaje y siendo muy molesta. Sobre todo para llegar al escenario, tiene ciertos problemas al matar, la verdad. Aquí vemos cómo ese Lash Attack es rapidísimo. Y que casi mata a WP Trainer al fin que estaba ese F-Til de nuevo. Ahora, además, teniendo el límite también es una cosa a tener muy en cuenta. Porque para que no pueda darle a Smash, a Smash que se lleva la primera opción de... La primera stock, eso. La primera stock de HD Trainer. Casi le rompe el escudo, le hace Seelpok. No sé cómo no lo ha hecho Seelpok, vaya. No lo entiendo. Me parece que a este Cloud le está sirviendo bastante. Además, lo mismo que has comentado de la espada, Cloud es que cubre prácticamente toda la plataforma. Madre mía, ha salido a buscar en la cartera como mínimo, o sea. Sí, lo sé. Ese S-I-B que le ha atracado completamente fuera del stage. Ha sido un stock de 20 segundos, hay que anotarlo. Sí, no. A Kendo le está funcionando perfectamente este Cloud. Está ese F-Til. Muy bien relacionando al Keta Patak. Bueno, pero... Aunque... Aunque ha salido un stock, pero sigue teniendo todavía una stock de ventaja muy sólida. Y no le está permitiéndolo andar en plataforma. Es que Cloud cubre toda la plataforma con prácticamente todo su moveset. Es absurdo. Abtil, Backer, Upper... Todos esos movimientos son increíbles para cubrir plataforma. Y con ese Backer. Ese Backer que además mata bastante pronto. Y es una herramienta de stoneo increíble. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Y ahí está, fuera. Dos stocks. Un cambio que le ha venido muy, muy bien a Kendo. Ha conseguido sacarle una ventaja de un stock y prácticamente entero. Solamente recibiendo un 38%. Y veremos a ver si HD consigue adaptarse a este nuevo Cloud. Porque se ha visto con una solidez mucho más grande que con Pyre y Mifra. Sí, a ver si HD utiliza el StageBank para pillar otro escenario que sea un poco más grande, diría yo. Sin tanta plataforma tan pegada. Porque para el Andare está teniendo muchísimos problemas por esto mismo. Porque la espada es que cubre todo el escenario, cubre las plataformas. Y nada, a ver cómo se apaña HD. Pero está reñido, está reñido. Yo creo que se podrá adaptar, pero todo está por ver, ¿no? Si queremos ver si eso, como estabas comentando, aún todo está por ver. Porque la adaptación es lo que va a dar aquí la... FD. La ventaja. FD, HD, bueno. Bueno, o sea... Wi-Fi Trainer. Vale, ya no hay plataforma. Ese es el problema. O sea, ahora la realidad también va a ser complicado. Aunque no hay plataforma, te quiero decir, ya no hay plataformas que cubran esas espadas que cubran plataformas, ¿no? Pero igualmente lo va a tener bastante difícil para landear. O sea, no sé si es una salvación o si es una predicción, que no hay plataforma. Veremos a ver cómo se desenvuelven ahora con este cambio. Porque puede ser bastante grande. A Wi-Fi Trainer los mapas planos y grandes le suelen venir mejor para el tema de pelota, furbo... Y lo que quiera hacer. Porque ahora puede zonear y campear un poquito más consistentemente. Y ahora puede ser que sea Cloud el que tenga la desventaja porque le cueste más acercarse. Y por mucho que la espada sea grande, si no consigue acercarse al rango, lo va a tener muy complicado. Y sobre todo el tema del juggling. Los dos son personajes buenos haciendo juggling. Pero lo dicho, lo va a tener un poco más complicado. Al final yo creo que en este escenario el jugador que mejor aplique el extra va al final acabando ganando. O sea, este escenario es que es básicamente una zancada de un lado a otro. Es que es muy pequeño. Por lo cual es que va a ser todo el extra. Se va a pasar prácticamente el extra en esta partida. No va a ser prácticamente neutral, diría yo. Estaba viendo como HD. Bueno, ahora precisamente está teniendo un poco de problemas, ¿no? Pero estaba dominando bastante la stock. Ahora tiene el Dibidicin. Está volviendo al escenario, parece. ¿Cosigue landear? Con ese sparrie. Ahora sí está jugando neutral. Pero bueno, a ver cómo acaba esto. Y el nuevo Kendo con una ventaja un poquito más sólida. Después de esa pequeña string de HD que ha conseguido ponerle un 130%. Y ese sparrie éptil que consigue matar de una vez a Cloud. Todavía un 98% HD en desventaja de nuevo. En situación del extra, como bien has dicho, se están pasando todas estas partidas en el extra. Todo el tiempo. Además, eso es que a HD es que le encantan Let's All Up. O sea, supone que por el fútbol, Messi, 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 la pelota, pelota. Aunque en esta partida ha habido una interacción en la que sí la ha metido tres veces. Bueno, aquí está haciendo... 91% de una interacción, señores. Relájate, por favor. Le ha tenido que mandar a Kendo un poco a relajarse porque, madre mía, la ha metido... 60% ha sido. Sí, sí, o sea, ha conseguido una cantidad de daño absurda de dos zéptils, dos nerds y... Y un upper. Lo que hace para respirarse. Lo que hace para respirarse un poquito. Exactamente. Como una persona que se cuida, ya estáis viendo el daño que mete. Así que... Y al gimnasio toma mucha agua. Aquí vimos de nuevo a HD con una... Una ventaja muy grande, pero cuidado porque Claudio, ese límite... No se suele usar, pero cuidado porque recuerdo el... El downbeat de Claudio con el límite que eso... No... Eso suele sorprender. Lo hicieron más rápido y ahora tiene... ¡Uff! Ese landeo con Abbey... Ese landeo con Abbey que ha sido muy castigable, la verdad. Kendo se va a recenar, ¿no? Pero... Pero es muy, muy castigable. ¡Uy, uy, uy! El mundo ha ido por todo con ese Abbey... Bueno... Ampan lo ha hecho muy bien porque tampoco ha perdido mucho. Estaba un porcentaje que cualquier toque de... Cualquier toque de HD lo hubiese... Lo hubiese quitado esa segunda stock. Bueno, esto ahora mismo está tensísimo porque es que estamos a última vida de ambos jugadores... En última partida de este Seto de PS5... Y como no el destra... Sí, no, completamente, completamente. Cualquiera de los dos se puede llevar la partida y... Y es que no tengo nada claro. No tiene nada de nada, la verdad. Quizá veo a WF Trainer todavía un poco sufriendo con este Cloud... Pero es que... Luego, en vez de una interacción mínima... Mete 60%. Es que no... En fin. Y se lee otra vez... Que se consigue... No se consigue quitar todavía. Y se lo va a llevar Kendo. No consigue matar el... No consigue matar el límite todavía. Ese Debriefing... Intenta quitárselo con la pelota pero no lo consigue. Kendo todavía en situación de ventaja en el Destra... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Y ese... ¡El Eftil! ¡El Eftil no ha conseguido matarlo todavía! 130% Cloud con límite. ¡Uy, por esa pelota que te va a caer! Pierde el límite. Es el SideBick. ¡Madre mía! 102% a 130. Última partida 2-2. Situación de Destra... De nuevo HD Trainer en desventaja esta vez. Kendo. Kendo va a cubrir con el backer. Vuelve a cubrir. Parry. Parry intenta leer el salto de auto-shield. Madre mía, esto está demasiado justo. Ese stroke vuelve. Vas a poner en situación del Estra... No lo consigue. Ese Eftil no llegan por muy poquito. Ambos jugadores teniendo mucha paciencia con sus opciones. No se las quieren jugar en ningún momento. De nuevo Let's Track. Estamos viendo... ¡Uy! Ese backer que podría haber sido el decisivo. Pero no lo consigue. De nuevo Let's Track. Y otras están tomando todo con mucha paciencia. No quieren... No quieren perder esa vida. Y se... Ahí se ha... Se ha... Se ha escuchado. Ha sido un Miss Input. Que ha... Que le ha dado la partida a Kendo. Una lástima. Pero ha sido muy bien jugado. Una... Cinco partidas espectaculares por estos dos jugadores. Que han demostrado que... Que su nombre tiene... Que su nombre tiene el porqué. Sí, no. El nivel que tienen se ha visto demostrado aquí. Además, esos ambos jugadores se han sabido adaptar perfectamente. Están muy reñes de nivel. O sea... Ambos se han adaptado. Han ido a última partida de un Best of Five. Última stock. Última interacción. O sea... Esto de una forma u otra se lo tenía que llevar a uno, ¿no? Al final que fallase por nervios, por presión, tal. Pero... Pero bueno. Es que más reñes no podía estar. Más reñes no podía estar. Gracias.